¡Yo soy Salsero! Hola chicos, somos Rumo Medan, somos de Málaga y queríamos decir que la información sobre nuestras clases en Málaga están en Salsero, en la Academia de Flow y... En Merecumbe. Así que cualquier información de nuestro horario, nuestro show, donde estamos, en Salsero, ¿ok? Bueno, ya saben que aquí debajo va a salir cartelito diciendo Descárgate la app, la aplicación en Google Play, para Android o Apple para iPhone, ¿sí? Así que un saludo, somos Rumo Medan, de Málaga y Cádiz, de Málaga y Cádiz.